La bienvenida a todos amigos y amigas, acá pueden ver un espectacular equipo de la liga alemana que tiene a Reus, pero yo tengo a Carlitos Tevez realmente en promedio de gol, por ahora Wanchope tiene mejor promedio así que capaz que lo pongo para el segundo tiempo, si Carlitos todavía no hizo nada, veremos estoy con Neil Kovacs que tiene ese equipazo y yo soy el hace calor, que onda Dani? no sé por qué, pero siempre tengo la sensación de que voy a perder cuanto mejor es mi equipo, más probabilidades tengo de perder mi equipo es el mejor equipo que te puedas encontrar, realmente es todo liga argentina pero se me hizo echar Vangioni en el partido anterior que ya voy a subir un video de ese partido, porque fue un partido épico como ninguno, y bueno vamos a ver como nos irá con Orban que es el suplente, realmente no, pero es el único suplente coherente que tiene Tevez tiene más media que Reus y normal, porque mira el pase que le metió a Sánchez no, no, es decir, fuera bromas, yo creía y tú también creías que no se ofenda a ningún argentino, ¿vale? pero que al ponerlo en la liga argentina que le iban a bajar de media, todos lo pensaban yo también creía eso, pero bueno, son inteligentes, realmente la temporada que hizo con la Juve era para subirle la media no, y porque están apostando muy fuerte por Argentina este año que si Monument, que si el Monumental han puesto muy bien a los jugadores de River Kagawa, Kagawa hacia elevando no, 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 no la sacó, no la sacó muy bien, esta manda hacia la Doctor Pollo para Top Pesibux Dios mío, es que no lo puedo creer, mira mira, te dije que los pases, los pases bien, yo te lo dije se los pasé con triángulo como para que la saque cagando no, si cagando, la sacó, la cagó, la cagó y ahí va Kaleri, la figura, el goleador de mi equipo bueno, lo cagué, ¿no? diciendo todo eso y ahí va Lewandowski, el goleador de mi equipo realmente no, ojo, ¿ves? viene ahora la roba, ¿no? ahí está, ahí está ¡uy, qué buena! no, falta, falta, falta ¿no hiciste fall? prepárate, eh prepárate, Dani aprendí una manera de patear los tiros libres pero olvídate, hermano mira muy bien, me gusta me, 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 no sé por favor, toma, toma el balón ¿qué me hiciste? ¡ojo! madre mía, la roja, chicos madre mía, la que se prepara aquí no, la roja, no a ver, una amarillita color limón muy bien, Frank una amarilla color limón una naranja color naranja una pera color no, para color verde ¡y ojo Lewandowski! ¡Lewandowski! ¡sí, sí, 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 sí! ¡no! al fin ataja a una, ¿no? realmente no sé por qué porque tipo, yo se la pasé para atrás y como que se quedó y ahora mi equipo está está caído anímicamente bueno pero demasiado, ¿eh? demasiadísimo subo distancia uy, Arturito Vidal, papá uy, Arturito Vidal, papá uy, Arturito Vidal, papá míralo, míralo míralo ¡ay! ¡Vidal! uy, salí, salí, arquero, salí pero no la agarran los arqueros son retarde o algo no hay retarde de un arquero que luego te hacen así y es como ¡uh! se va por cada agua y dice ¡uy! 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 ¡mierda! ay, Dani, Dani ¿sabes qué? ¿qué es que te haga el ave fénix? ¡ah! ¡oh! mira uy, pero solo no, no, no mi equipo está un poquito con el retrasito ahí a full, ¿eh? mira, tranquilo tranquilo que lo van dos quitas así se la pasa a Kagawa Kagawa ui ¿qué ha pasado por aquí? se la pasa uy y ahora es por el fuego igualmente a tu casa ¿no veis? gracias bueno, no puedo salir de mi área normal Arturito Vidal contra Pablo Pérez pero bueno Pablo Pérez tiene sus cosas también ¡míralo! ¡míralo! ¡no! 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 penaltis tienen a Belarabi ustedes ustedes tienen a Belarabi tranquilo no, yo no lo puedo creer ¡eh! 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 no, por favor déjame abandonar o algo no, 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 no ¡eh! ¡ah! ¡eh! 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 cada vez que mira, es que es que te la piqué y que quería hacer un un coso raro y no me salió es que soy tonto vamos, vamos vamos que esto nada más era para demostrarte cosas Vale, la primera vez que la toca Reus, eh Atención La primera vez que la toca Lo que pasa es que Reus es menos importante Que mi equipo para tu equipo Mi equipo Se mete gol solo Cuidado, chicos Cuidado, madre mía Uy, que pase de caño, eh Y este corre, este tiene 90 de ritmo Este tiene 90 de ritmo Y esto, no Uy, uy, no No puedo tener tanta mala suerte Pero es que no puedo, eh Reus, ojo, árbitro Penalti Penalti Ojo Reus Ojo Reus Oh, por favor, chaval Chaval, chaval, que ahí está Reus Y ahí está Reus Reus is máquina Venga, hasta luego ¿Estás así? No, por aquí no Si lo pongo a Wanchope Tengo más oportunidades que con Carlitos Tevez Carlitos Tevez Belarabi Está muy pajarizada Belarabi, que la cinta No encuentro el lugar de Tevez en mi equipo Pues yo con Tevez Es que, claro A ver, chicos Es decir Yo acabo de trabajar Y tengo tiempo para viciarme Eso ha sido el motivo principal de mi mejora Y ahí va Reus ¿Pero de qué mejora me estás hablando? Si la regla de Tevez Bueno, o tú has empeorado Luego ¿Se puede dar vuelta una situación Tan desgraciada? Como tu cara Es el último Uy, 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 uy Hombre, si empiezan a darte favorcitos arbitrales Pues sí Favorcitos arbitrales Aprendí a patear un tiro libre de una manera Dani, pero de una manera Dani, pero de una manera Dani Bueno de una manera que se pasa ahí para la frontal del área y atención y la hace calor lo hizo lo de los señores y comienza la remontada este gol lo metí yo te lo has dicho comienza la remont vale la que la remont ya lo dijiste tú lo dijiste tú lo dijiste despertar desde el madre mía hola 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 se hablar si se hablar vale gracias a la bestia a la bestia que se viene ahora y es max y la fiera querrá es decir la fiera max y max y max y max y no lo puedo creer max y max y max y kiosco y ojo arturito vidal y este sí francisco este sí se la pasa hacia su madre a bufarín y lodeiro pablo pérez pablo pérez insiste pérez le hacían falta pérez yo no quiero decir nada pero le hacían una falta a pablito y vuelve el arabi vuelve el arabi francisco y el maldito es un normal bueno aunque yo me flipé sabes tampoco hay arturito vidal madre mía vidal madre mía bueno se la pasaba de taco el abel arabi en fin amigos segundo tiempo quería ponerlo a mancuello pero no voy a sacar al odeiro que metió el gol viste que siempre el cambio más fácil bueno se tiene un pedo el cambio ha pasado el terremoto a ver royce mucho no hizo royce todavía carlitos tampoco al visto tampoco no es el duelo que más media tienen y los que van a estar ahí también bueno ni bien ni nada pasa que te mete carlitos jugó para caleris iba jonathan solo la conferencia de tu madre árbitro 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 árbitros y de esos árbitros y de esos árbitros orban y pero eso es porque bajión y se me hizo echar en el partido anterior porque temas desechar tenés miedo a jugar contra el cobita pero es que si bien si ven a este jugador empieza a hacer cosas como esta sabes y de repente te hace esto y te hace esto y te sigue se sigue yendo y te haces no bueno para que yo soy un desastre porque se la pasa al de atrás porque hace esto y después es esto y después es esto y después es esto otro y después es esto otro y después sigue por acá y después le puede pegar le puede pegar lo de y lo metió para carlitos sánchez que buscaba la pelota le quedaba un farín y no le quedó alemán dapské un farín y que ahora está por el medio viste no sabes que hace que bien la hizo maxi rodríguez y quien se la paso y a quien se la paso se la paso a lo de ello que está en posición adelantada por eso mete este golazo no lo metí tranquila francisco o por favor es ser romano el borde al borde y una para dónde vas la ni para dónde crees que vas para dónde crees que va y libra ya me metiste un gol con la no me vas a meter dos y ahora sí y ahora sí y ahora sí se viene la contra con carlos sánchez 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 jugo para carlitos y por el medio por el medio espera calerí el goleador gol de las escalón jajaja que grande dentro de sí 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 rebotó adentro empieza la remontada te dije a mí los dos goles míos son goles me he hecho por un vistazo por favor que es esto y nada hasta luego hasta luego no 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 recupera no lleva el grito el chileno qué se la pasa y la única manera de sacarla así y ahora maxi rodríguez jugó para calerí habilitado calerí 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 carlitos no lo puedo creer carlitos bien juega así para mi equipo ay te ves lo tengo pero lo tengo pero lo tengo lo tengo como jugador estrella pero la verdad es un jugador estrellado no en mi equipo no me ha rendido lo que me gustaría y eso que vos sabés lo que yo lo quiero carlitos no y se viene por acá maidana maidana la jugó para lodeiro ibanico e ibanico e ibanico ibanico y sigue lodeiro lodeiro para buffarini buffarini para lodeiro lodeiro que jugador y va buscando el hace calor señoras y señores la pelota de maidana maidana la quiso meter al final fran el fútbol que es un 11 contra 11 que acaban ganando quién los alemanes los sánchez los alemanes a la cancha guanchope ávila se va carlitos tv que jugó mal y lo saqué y pongo guanchope y donde mira 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 hasta tan ciudad de mi nuevo y la bundesía donde quedó la bundes liga quedó porque es la tan parte cuando habla que habla alemán el hijo de puta de esto sería que yo es la tan lo tengo de en el pez si en el pez el jugador en my club se viene royce royce con la cinta con la cinta con la cinta con la con h ay dios no puede ser y ahora lo vuelvo a regalar guanchope que busca le quedó la pelota nicolás nicolás es lo de hilo lo de hilo para maidana está habilitado maidana y viene maidana con el centro para guanchope ávila llegó caleri caleri zlatan y bremovic zlatan 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 lo marcan de 20 zlatan orban que busca de cabeza la pelota viene para zlatan robaba bien el cata díaz lo de hilo que lo buscaba meter la pelota se la lleva zlatan y va a correr y va a llegar y va a mandar el centro va a jugarse por la personal zlatan y bremo es que no sé qué hacer tío me he liado no lo pides bueno gané 2 a 0 porque los dos goles míos no cuentan caleri es el mejor jugador de la vida ya en el fifa es como que me va súper bien con este chabón bueno ahora quiere jugar wager